Sonó la alarma Escuchamos a socios, revólveres y rosas Guns N' Roses Y tenemos a Míguez con una cara de consternación ¿Cómo está Míguez? Bien ¿Qué le pasa que tiene los ojos tan abiertos? No, como siempre ¿Qué haces Hiloso? Tiene más abiertos No hay un día Es médico el ruso A ver médico, ábralo No, salí Médico de mascota, por eso puede verlo ¿Está con la voz un poco tomada? No No, no, estoy bien, estoy bien ¿Y qué está Míguez? Bueno Trista la verdad ¿Qué? ¿Y Fernandito era el que había quedado? ¿Fernandito? ¿Y lo capturaron? ¿Había quedado dónde? La verdad que Era el último que quedaba Estaba por fuera del radar de Cepredi Y ahora cayó en las redes ¿Fernando de Vilar? Y sí, era el único que quedaba Porque todos los demás están Están para adentro, ¿no? Son todos voceros del gobierno Está opinando Ya tenían Hoy porque dijeron No, primera vez Primera vez No, el gobierno tiene muchos voceros Aldo Silva Blanca Rodríguez Carolina García Está opinando y acusando No Morrone La Morrone esta La Da Silva Todos, todos, todos Están hablando todos los periodistas de este país Dentro de poco ¿Vas a la vista? Todos, todos Y si son todos ¿Y son por qué? Nogueira El Romano esta Que está acá En Los Buscadores Todos, todos El ESA Que hasta le dejaron poner Crímenes Los que a él le parece Son crímenes de ESA Ah, eso es un crimen mío Es un crimen de ESA Y lo dejaron Ese hizo bien los deberes De ESA humanidad Todos, todos así Y ahora ¿Quién quedaba por fuera? Fernandito Y después de ese momento ¿Y por qué lo había dejado por fuera? Porque él se mantenía al margen de todo eso Ah, sí Y así fue ¿Y por qué sus compañeros de noche no? ¿Lo rajaron de De Montezuma o ¿Eh? ¿Usted tiene información? Montecarlo TV Lo sabe todo el mundo Sí, Montezuma Es ahora Para darle como una lógica más americanista Ah, no sabía Salir de Montecarlo Montezuma Para darle más, más, más identidad Claro, una identidad latinoamericanista Ah Dentro de poco La cortina va a ser la de Está bueno Humbert de Brasil Es a mi chile cobre y mineral Y así arranca Montezuma Deja de decir delirio Sí, delirio Sí, sí, sí Mirá Mirá, mirá como ¿Qué qué? Bueno Lo sabe que lo que digo es todo cierto Y este Y le habían dado el olivo Y ahora claro Pobre Está sin trabajo Y la gente tiene que trabajar No, ¿cómo sin trabajo? No está sin trabajo Trabaja en radio Trabaja en televisión Ahora está en vivo en Buscadores Sí, bueno, está Pero acá, fíjate Corce acaba de decir Y quedamos todos encadenados Sí, 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 sí Claro, la gente le Llega a mandar millones de mensajes Mirá a Orsi poniendo cara de perro Que le gusta otro perro No ¿Qué? El que no sabe nada Bueno, pero usted va a hacer Periodismo de periodistas No, no hago periodismo de periodismo Pero lo ponen ahí Al pobre Fernando Y ahora le tenemos que tirar todo No queda otra Pero no lo obligaron, Miguel Se está hablando como si Lo hubieran obligado Y bueno, pero... ¿Y a usted no lo llamaron? Porque dice... ¿Qué me van a llamar a mí? Dice Vilar que lo llamó el presidente Necesitando un periodista para Sí, claro Bueno, pasa que busca periodistas Pero yo, primero Yo, en Asunto Canario No me meto Ahí está Y segundo, yo soy periodista Yo doy noticias Yo no vengo a dar cifras Bueno, eso son noticias Es información Eso no Eso es información Pero, ¿qué va a ser información? Todo Todo Los números del gobierno Números oficiales Pero eso es información Es descriptivo Claro No, pero tanto A los números vos le haces decir lo que quieras No Nunca agarraste un 5 del pespueso Por favor Y a los 2 minutitos Más el 5 Que se arruga enseguida Le haces el Así Con lo de los Poner los cocodrilos A la batería del auto Lo prende Le das así Tum, tum Los toqueteas Dos segundos Y al 5 En dos segundos ¿Qué quiere que diga? ¿Que soy un 8 o lo digo? Digo que soy un 6 Digo que soy un 1 Un 0 ¿Usted está viendo? ¿Qué está tomando, Miguel? Sigue consumiendo chocolate Cualquier cosa Le hace decir a los números No, la verdad es que no Lo dejá A mí me Mirá Yo conozco muchachos De la raviolada Sí Que lo dejás dos minutitos En una pieza con un 8 Y sale diciendo Que es una A No, bueno No Soy alfa Soy la alfa La griega alfa Te dicen lo que No, no Y eso es un medio A los números lo hace Decir lo que quiera A los números ¿Te estás hablando de tortura? No, no Pero ¿Por qué despones Cosa que yo Sí Es que está Describiendo Una tortura No, pero Hacerle un número Decir que eso por número Lo va a ser Una cosa más torturable ¿Pero de dónde pensás Que viene el dicho De Ese ¿Cuál? El de A los números uno Lo hace decir lo que quiere Pero no No hay El dicho que había dicho No Se lo dice todo el mundo A los números uno le dice Usted está aliado A la idea de Junio Riverman Que dice que La matemática Y los números son subjetivos No, no, no A ver El junio lo que dice Generalmente Acierta Dice eso el junio Sí Y bueno Lo que dice la gente A los números Más una vez A los números Se adornan Le puede decir Los números pueden decir Lo que uno quiere No Porque tenés números Por un lado y para el otro Bueno Al revés Es como que vos digas El 50% De De los Que están en el país Comen todos los días Y sale el otro Y dice El 50% De los que están en el país No comen nunca ¿Pero qué tienen que ver los números? Ahí los tenés Los números te dicen Lo que vos querés No Bueno, Miguel Bueno, bien Vamos a De un paso adelante Porque me está diciendo Ese está bien Ese está bien Ese ha dicho Hay otro Que no están tan bien ¿Cómo qué? Y bueno El del tren que pasa una vez sola Es un disparate A ver Espera Hashtag Hashtag testimonio Hashtag testimonio No hay medio de transporte Más este Más Eh Que menos Entra Dentro de esa expresión ¿Qué pasa? Nadie va a hacer las vías Lo que cuesta hacer un tren Es propiar terreno Prepararlo Achatarlo Poner las vías Sí Para después decir Bueno Pasó una vez el tren Ahora Es una metáfora Está mal esa metáfora No, no está mal Está mal No está ni el loro Me ha dicho un muchacho amigo El Agustín Ayer Carpintero Y le digo ¿Y por qué va a haber un loro? Si no hay gente ¿Por qué va a haber un loro? Es una forma Gráfica de decir La situación Pero no Pero decir No había gente O no había hormiga O no había mosquito En verano No estaba ni el loro ¿Y por qué va a haber un loro? Es verdad que no es lo más común ¿Por qué va a haber un loro? Algún lugar Vos fuiste Imagínate Vamos a hacerlo de inversa No, 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 no Te duele, te duele, te duele Te duele Estás todo lastimado de la zona Se te retó la zona Escuchá, escuchá, escuchá Vamos a hacerlo de inversa Imagínate un lugar lleno Repleto Sí ¿Hay loro generalmente? ¿Cuándo está repleto? No Entonces, ¿por qué razón Va a haber un loro cuando está vacío? Está muy bien Pero eso es literal No hay metáfora No estaba ni el loro Sí, nena Esos dichos Vienen siempre De gente tarada No Sí, es lo que voy a decir En un contexto En un tiempo histórico En un momento en particular En ningún momento histórico Y después se propaga Es verdad que en Montevideo En la actualidad Uno, si un lugar está lleno No hay loro No hay loro Y si está vacío No hay loro Pero no le Y los trenes No pasan una vez sola Pero tiene que ver Con que el tren No va a marcha atrás Entiendes, pasa Y después viene el otro tren Sí, está bien Que te lleva al mismo bar Igual que uno El ónimo El ónimo puede que no pase nunca más Porque el pichaje Dios mío Una, dos El pichaje asalta Y el ónimo te dice No entramos más Y no te entró nunca más el ónimo O Salgado dice Mira, ahora se me ocurrió Estoy enojado con Martínez Y agarro Y eludo acá La parada que le sirve a Martínez Tanco calor, nena Sí Mira, encontré el significado Yo no sabía Del loro No cae ni el loro Dice acá Que fue en la dictadura argentina Que los militares Los militares detenían a los loros Por cantar la marcha peronista ¿Que qué? Que los militares detenían loros Por cantar la marcha peronista Y ahí no cae ni el loro Hasta el loro se llevaban detenidos ¿De dónde viene? Qué miedo Primero Primero ¿Qué pasó? Segundo ¿Por qué estamos repitiendo nosotros Cosa que viene? Pero no quería saber de dónde venía ¿Por qué? No, no, yo no Digo que está mal Pero capaz que no Está mal Está mal El dicho Está bien Llevarse un loro subversivo Porque si el loro es un subversivo Si el loro hurla a la autoridad Ay, soy loro, repito Bueno El loro repite Repete y aprende No sabe No razona Y los metes una Ah, no razona Yo tengo unos muchachos La raviolada Que lo dejás dos minutitos Con el loro ¿Sabes qué? Pero otra vez Sale cantando la 25 de agosto Fede, 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 por favor Lo tenés después De cantar la marcha peronista Tres minutos después Lo tenés ahí Y lo tenés ahí Al oriente Mi gracia Comunicado Número 342 Vio que ese dicho Viene de un momento En particular Y ahí tiene Un contexto Acá alguien le pregunta Por el No veo ni la colonia ¿De qué colonia habla? ¿De la colonia cuál? ¿La de los alemanes Linda aquella Que había en Chile? No, como linda Igual no es tan conocido Ese dicho La colonia No está La colonia esa Que te echa ¿De qué colonia hablaba? Vos está No estamos acá para esto Me parece Estamos para la noticia Vos, el canariaje quedó quemado Ese es el primer titular Nole Canariaje quemado No, porque acá le están diciendo No veo ni ocho cuartos Los números no mienten Cosas de que usted ha dicho No veo ocho cuartos Y ya te debe ser la La cara Ocho cuartos No sé No, yo nunca vi ocho cuartos Ocho cuartos la fracción Me parece una casa muy grande Ocho cuartos la fracción No veo ocho cuartos De ocho dormitorios Por eso Si es de ocho dormitorios Yo nunca habito En pocucho Es mucho Es un hotel Es una habitación Es un albergue Es donde había Lo de color Donde vivían antes Lo de color No, no Los de color vivían En los conventillitos Esos estaban los de color No usé el diminutivo Para decir conventillo Vivían ahí Bueno, me dice el primer titular Vivían en una piecita Y salían Tenían las áreas comunes Para tocar tambor Tomar vinito Y esas cosas Por favor, Julio Titular Titular Bueno, titular Sí, lo que se pregunta la gente Conde En el arco No En el fondo Va por lenta Tú se me humoraba Va por lenta ¿Pero qué le está pasando? Ha repartido la ley contra estudiantes Estudiantes de la plata Arrancan las libertadores Hoy no está el junio Me encomendó la tarea Vamos a El equipo Esa la está pidiendo Los titulares de la noticia Para el próximo bloque Sí, excelente Ahí está Bueno Dijo algo de Las personas Los autoconvocados Sí, el canariaje Enojado Porque quieren el dólar Como a mil pesos Ellos Son comiditas Y el corrí También son cómicos Los canarios Además le explican Le dicen Vos El Banco Central Está comprando dólares Ojo Ojo, no sé No vaya la noticia Yo no ando loreando No ando del oro De Vergara Pero si compran dólar Están comprando dólar Tenemos una punta de dólar Que ya no sabemos Qué hacer con todos los dólares Que tenemos Y Y si Y si no compramos más dólar El dólar sigue bajando ¿No? Vos que sabes de economía Nena Yo no soy un experto en economía No soy economista Vos Vasquista ¿Qué me mira a mí? Hágase cargo Falta uno de Astoria acá Están todos los burros Que no Mandaron a todos los burros Que no son de Asamblea Uruguay La Asamblea Uruguay Suena aburrido Pero por lo menos Cuando habla de economía Para lo demás Capaz que no Está hablando de una lógica De oferta y demanda De mercado Y sí ¿Y de qué lógica hay que hablar? Por eso Pero tiene razón Si vos Si te está diciendo El Banco Central Salimos a intervenir Compramos no sé cuántos Millón de dólares Y así todo Sigue bajando el dólar Bajan todas partes del mundo El dólar Está barato el dólar Sí Bueno ¿Vos lo entendés? Sí Y bueno Andá ahí A Villa Canaria Donde vivís vos Y empecé a explicarle Yo no me dedico a eso Te van a mirar como Te van a abrir los ojos Barandote cuando entre a hablar Pero bueno Animate Estamos en los titulares Se lleva por las ramas Eso es cierto Sí Me fui Bueno Hay discusión A ver Vamos a decirlo De entre Legisladores Entre los Legisladores De color Se están peleando Entre los Legisladores Creo que no Cotuña Digo Cotuña Pero pelean por cuestión Pelean por cuestión de raza ¿Por qué hay que decir? Están peleando No, bueno Él parece que es más de cuarén Diez ochenta A ella le gusta más Sonar de tambores No Es por la policlínica de color Que abrieron Para los de color Que abrieron una policlínica Para los de color Bueno Ponemos policlínica Afro Pelea de color De gente de color Se están peleando Entre ellos Porque se ve que son Los derivaron Los dos Salieron los dos De vocero Cada uno Armaron la policlínica Y salió La gloria Diciendo Ah no Esto es asunto Para mí Y hablo yo Y le salió a contestar Ortuño Y ahí están Discutiendo entre ellos No 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 se lo permito Ey Ey No No Se respetó Elevaron el tono La discusión Increíble Bueno Pero Ahora Federico Está hablando Vilar Está explicando Está hablando Vilar Mira ¿Cómo se sube el volumen? Quiero saber qué dice La intensidad Que haya otra El sonido Que rebota allá La luz que rebota acá El telamaquiz Pasaba el tiempo Y pasaba el tiempo Y cuando arrancamos Dije Un desafío Yo lo hago de una No, no sabíamos cuánto duró Claro Lo sabía De las pausas Era mucho Claro Pero lo hago de una Si no te cambiaste ¿Quién te ha visto? ¿Quién te veo? Si por la lectura Teleprompter Vos la tenías en el formativo Pero uno nunca lee Veintiséis minutos No Lees un piso Vas el tape Lees un piso Es su momento Claro Ya está Pero la metiste de una Yo supero Pero no escuchaba Pero había Había problemas Odas Odas al frente amplio Oh la metiste de una Qué bien Y hubo una alarma Que nos mataba Y los funcionarios Que llamaban y decían Hola, buen día ¿Cómo? Estamos grabando ahí Entonces es que Los funcionarios Que todos ustedes Tienen que estar atentos A que esto dure Lo que va a durar Porque yo lo hago de una Y si lo hice de una Pero hubo Hubo ahí un momento De unas señas No, hubo unas señas Que en determinado momento Hacen que yo Lesbose una señas Está opinando Está opinando Está opinando Está contando Está contando Es descriptivo Está opinando Y si opina qué Está opinando De un tema Que no ameritaba Ninguna sonrisa Bueno, perdón ¿Hay motivaciones Políticas partidarias En todo este debate? ¿Sí o no? ¿Qué cree? En Si hay motivaciones Hay una grieta En Uruguay Que no la creen En este debate de campo Hay Sí, sí, claro Que hay una grieta ahora Estamos todos de acuerdo Pero no solo en el campo Pero no solo en el campo Pero está bien Ahora opina Pero está de los dos lados El mostrador Usted acaba de decir Que está acabo de opinar también Que hay una grieta Está opinando Y él puede opinar lo que quiera Claro, están discutiendo ¿Cómo los argentinizamos? No, no, mirame Cuando me hola No, es la tele Es la tele Migue, si está en un programa en vivo Le está hablando al de al lado Sí, no sé Son frente amplista Yo soy frente amplista Lo acabo de decir No Deje escuchar El galpón y circular Mirá, está diciendo Dónde se va a presentar ahora En el teatro del galpón Y en el circular Va a estar Vilar Sigamos con los titulares Monólogos de Va a ser monólogo De la presidencia No, es una otra cosa Qué increíble Nos tenemos que mandar mudar Sí, tenemos que irnos a una tanda ¿Me dices si hay más titulares o no? Gancho ¿No sabe? Capaz que sí Bueno ¿Lo dejamos para después la tanda? Dale Vamos Justicia infinita Temporada 16 El destino es cosa seria Pronto para el desarrollo Y bueno Sí, bueno A ver Gracias Justo hay un brisky news Porque Nino Increíblemente Nino está Nino Nino Hay cosas que parecen Medias raras Ayer Dicen que bajaron Los empleados públicos Pero viste como son esas cosas Dicen hay menos empleados públicos Pero después te enteras Que hay 15.000 Contratos Tercerizados Entonces al final Hay 2.000 menos Que están en planilla Pero hay 8.000 más Que están haciendo contratos Y eso no lo sabés ¿Vos lo sabés? No ¿Qué vas a saber? Yo tampoco No lo sabe nadie eso Lo sabe ¿Quién? Tabaré Vázquez Pero no estaba ahí Y Vilar Ahora que es el predileto de él Pero está como un poco celoso Está dolido Está dolido Está dolido No, no, no Se lo metió el Joby ¿Qué? El Joby se lo metió ¿Por qué? Y porque yo miraba al 4 Lo único que miraba era al 4 Porque pasaban la Santa Misa Y ella se dejaba fijo ahí Julio Para no Porque después no lo encontraba No lo encontraba Porque tenía miedo De perder el canal Y después cuando tenés Viste cable Por una cosa Son 600 ¿Cómo por una cosa? La Santa Misa Los domingos No El Joby ¿Po? 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 Por favor Pasaba por ahí Por comer los caramelos Bananitas ¿Pero cómo sabe? Osito de goma Todo Ponía todo Hacía picadita Osito de goma Hostias 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 Copita de vino Y ella Ahí Y Ramón ahí Sentado también Porque él tenía que Uy, ¿de qué iba a hablar? Decía Uy, esto ya lo vi Y va a hablar Otra vez Del hijo pro Yo ya me lo sé Callate Y lo codeaba Información Lo codeaba Información de primera mano Sí, y ella ahí Mirando así Lo miraba el padre Fanatizada Y me tuviste con el Buenos días Y lo dura Media hora Sí, sí Pero ya quedaban en casa Solo se miraba el cuarto Entonces miraba a Vilar Entonces ahora cuando le dijo La varete Agarran palchacote Todo No aparezcas más Se burlan del ojito Caidito Todo El hobby es honesta Claro Le dicen las cosas Como son Este Está hablando de la familia Bueno Este No sé Veré Pongo algún ministro Que hablemos No A mí Gandalf No me gusta No, no, no ¿Cómo Gandalf? El Gandalf Este estándar está bueno Pero dé información Y agarra Bueno, no Es que lo de los canarios Vamos a ver Qué pasa ahora Es como que se parece Que vivimos en dos países Porque sale el gobierno Y dice No, nosotros le dimos esto Lo otro, lo otro Lo demás allá Y después salen los canarios Y dicen No, no, no Nada de eso Siguen hablando de la competitividad De eso se enojan los autoconvocados Que no Que perdieron la competitividad Pero lo que pasa Yo no sé Pero escuchamos una cosa Se enojan Pero si los precios Los precios están 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 Cayeron los precios de la soja Listo Te caen los precios Vos Vendés En dólar Y te viene En dólar Entonces Querés el dólar alto Hasta ahí se entiende Porque pagás los sueldos En pesos Listo Pero si el dólar Baja en todo el planeta Y lo que vos vendés Es más barato No sé No hay mucho Los números Hay muchas de las propuestas Acá hay un montón de cosas Para justamente mejorar Algunos temas De la competitividad Ellos sienten Que lo que dijo el presidente Vos tenés ahí contacto Con los canarios Lo dijo ¿Te hablás con ellos? ¿Cómo hablás con ellos? ¿Nadiequiera puede hablar con ellos? ¿Está en la misma? Va a los raíces Y todo eso No, no Hoy tuvimos un contacto telefónico En el canal de mañana Con uno de ellos Que bueno No quedaron muy conformes Con la cadena De presidencia ¿Vos? ¿Usted siente en la calle La brecha Hasta que ahora parece Que se está hablando? No, cada brecha En la calle Te cae para adentro Pero eso es culpa De Martínez Y de Adión De Adión Que son los intendentes De verdad Este bueno Así que está Veremos ahora Que pasa A ver si Que dicen Pero que Que no da para más Sigue hablando De su experiencia Hay una zamba Contra la cadena Una zamba Una zamba Acá no tengo audio Para pasársela Porque Jimena puede Zamba de mi esperanza Se burla de la cadena Y es hit viral Mirá vos No sé Acá se pusieron a hablar Es como que hablan Que la plata En este país No le alcanza a nadie Y ya lo sabemos Pero no es solo Al canariaje Nos pasa a todo el mundo Esto es descritivo Porque no ¿A vos te alcanza la plata? No, soy honesto No No, la verdad que no No me estaría alcanzando ¿A vos te alcanza la plata? Se me complica un poco Vos Tupamalo Vos que querés tener Tu tazucera Divina Yo no tengo ninguna tazucera Con luz Todo Lo que pasa es que No, no Siempre quiere aspirar Un poco más ¿No? Para El problema Ah, mirá Estar un poco mejor El problema es la ambición Del ser humano Te pusiste filosófica No, no Es budista Lo que digo es que Es budista No, no, no Es budista 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 ¿De muda? Sí, eso se cambia muy seguido Uno, claro Vos querés mejorar No, no Yo lo que digo es que Hay situaciones complicadas De verdad Gente que no llega A comer todos los días Eso está por un lado Nosotros acá Lo que estamos contestando Es que bueno A uno le gustaría De repente Tener su casa propia O tener algunas comodidades Sí, lujo Lujo, luz, agua Lujo No, no nos falta comida Luz, agua Pero quizás algunas cosas Que bueno Que le permitan a uno Un poco de Respiración Bueno Este A ver ¿Qué titular te di? El canariaje enojado Que ya lo habló Sí Y la pelea de color Ah, bueno Y estaba escaso No me dio más nada No, no te dije más nada Y ahora la perdí La de la policlínica Ah Están peleándose La mujer de esta Del partido nacional Gloria Ya te digo el apellido La diputada Que dicen que se agregan Porque Gloria Rodríguez Armaron el programa Afrosalud Para atender Todos los problemas Relacionados A la gente de color ¿Dónde abrió la policlínica? En Barrio Sur ¿Por qué? ¿Por qué abrió ahí? No Porque hay una policlínica Destinada solo A los afrodescendientes Sí, porque hay problemas Que lo afectan solamente A los de color A ver, ¿cuál? Como por ejemplo Julio Estoy mirando Sí Ojo a ese bigotito A mí me No, 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 no Que se le está quedando Yo no, no, no Yo te voy a leer Este, por ejemplo Acá hay una enfermedad Que se llama Pero ¿Por qué no puede ser En un hospital? Cualquiera ¿Por qué no puede ser En cualquiera? Bueno, eso es lo que dice La Gloria Que están juntando A todos los de color Eh, vayan para toda La misma policlínica Claro, lo que pasa Que vos viste Que tenés Entran con el Borocotó Borocotó Nadie entra con el Borocotó Le van a dar de alta Le van a dar de alta Y van cuatro o cinco A festejar Que le dieron de alta Borocotó Borocotó Podés ir a atenderte ¿Y entonces? Si querés La Goyenola dice que podés La policlínica No es solo para los de color Atienden Hay Eh A ver Sí, claro Pero si me estás Haciendo preguntas Nena, desesperada Y porque quiero saber Pero usted debería Venir informado Yo estoy informado No me acordaba El nombre de la enfermedad No se nota O Dice que Para empezar Empezaron con una Dice que después Van a hacer esto El servicio Que brindará Con un enfoque El enfoque Es étnico-racial Ajá Vamos a tener A partir de ahora Poliquímicas étnicas Ajá Los alemanes Por un lado Por un hecho Que se Empacho de Chucru Y bueno Necesitas tenerlo A todos Ahí Un especialista En empacho de Chucru Bueno ¿Qué pasó? Estrope comiendo Estrope Y bueno Ahí te atienden El especialista En eso Después otro Vamos a tener Para Que no está mal La salud es una sola No está mal Poner bien lejos La policlínica ¿Por qué bien lejos? De los aturbantados Lo que está haciendo Usted está discriminando No No Por cuestión de seguridad ¿Cuál es la seguridad? ¿La seguridad para quién? ¿La seguridad para quién? ¿Por qué? Y le pone Servicio Viste La cantina Además La condiciona Usted está generalizando Tarta de dátil Jugo de dátil Por favor Le pone un palenque especial Para que ellos Haten los camellos Lugar perchero Para que cuelguen la sábana Y la identifique Y después Sobre todo ¿Qué? ¿Qué hace Moticón? Los vecinos Lejos ¿Por qué? Pero no generaliza No le gusta el diagnóstico ¿Tiene varicela? ¿Y qué le parece Una persona así Común como usted De 18 años Que hay que alejarla Porque mata A 16, 17, 18, 19 A compañeros En un colegio ¿En un colegio? No generaliza Acá no Esta gente Tampoco es acá Pero no acordaba el nombre Yo le voy a decir La enfermedad Y sí Es un tipo de anemia Sí porque la busqué ¿Cómo se llama? Se llama anemia de color No 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 Bueno que lo diga Nole Si lo sabe Nole ¿Vos lo sabés? Lo tengo acá Cortala No puedo hacer un juego Un juego Sin el mundo En la noticia Cortala Cortala Dos palabras Infotapers La primera La primera Vena Sangre Sang Sangre Anemia 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 La primera La segunda Fósforo La cortada Dale Dale A ver A ver la otra No 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 ¡Falsiforme! ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mal que me sacó Anemia falsiforme Me sacó de como le iba a cortar Era bravísimo Te admiro por cómo hiciste falsiforme La verdad Iba a ser una ¿Qué vas a ser una? Yo nunca hubiera salido por ahí Julio Iba a pensar en un pistolón Un pistolón Julio se escucha Se está escuchando todo ¿Cómo va a decir? No No Tienes el rifle Fal El fal Claro Pero ¿Cómo quiere que le corte falsiforme en dos? ¿Cómo va a pensar en eso? No Armas Armas Lo primero que le vino a la cabeza No No me lo cuento Se escucha No ¿Por qué se? Vamos a escuchar Entonces Lo que dice La Rodríguez Una de cada doce personas de raza negra Es portadora del rasgo De pano De color No 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 Goyenola dijo Que es la directora de desarrollo Que empezó a brindar el servicio En una sola policlínica Para dar el primer paso del plan Pero luego Las prestaciones se van a extender A veinticuatro policlínicas Que tiene la comuna de Montevideo A todas Está muy bien Entonces especialista sobre una enfermedad en particular En varias policlínicas No una policlínica especial Especializada Hablaste rapidísimo No se entendió nada 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 Sin embargo En entrevista En el programa Todo pasa Acá Con el Lope Dijo Que la atención Que se brindan Todas las policlínicas Pero Que la diferencia del resto Con el espacio Afrosalud Del barrio sur Es un espacio El espacio afrosalud Me causa gracia el nombre Es que allí se ubica un Cromatófano 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 Cromatógrafo Cromatófano 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 Culofrómago Cromanígrafo Bueno, obtenido a través de un convenio Con la embajada de Japón ¿Qué obtuvieron con la embajada de Japón? Un cromasófono Un cromacófono Un krakenófono Que te sirve para encontrar Krakenes en el océano Y al japonés le gusta Porque son fanáticos de Godzilla Entonces por eso dieron plata A los pobres japoneses Se le fueron con la latita Y pagaron el cromacófono ¿Y este hombre que estaba en cara al chingo ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? No sé este chocolate Esto va cualquiera ¿Quién es este? El doctor Hacker ¿Qué pelazo? Pelazo ¿Qué le pasa a este hombre? No sé qué está diciendo El padre Peto es un doctor El pájaro cansado Y este es el que maneja El cromacófono Bueno Ha obtenido otra vez Fueron a los japoneses Con carita Y le dijeron Le fueron con la lata Y le dijeron Queremos comprar un cromacófono Y el japonesito con cara de sospecha Dijo bueno Con cara de sospecha Y bueno porque ellos sospechan ¿Viste? Que miran Como sospechando A ver Julio Miran así Y si después vamos a abrir una policía Y ahí es porque lo dijeron Empezamos por esta Pero después te vamos a manguear Cuando abrimos la clínica Que está en carpeta Pero no es que había Gabriela En una policía Hacia salud No Que es todo Bueno Indigestión Japonesa Que le quedó El arrolladito Primavera En el tracto respiratorio Que tenés que apretarlo Apretarlo de una manera especial Japonesito Bueno Atender lesiones Harakiri Mala práctica en Harakiri Que te viene dos por tres Medio desangrándose Porque se te arrepiente Último momento Me maté mal Me maté Con la L Con la L ¿Tiene algún aparato para eso? Sí Para revisar Para Para Un Jaraquimófano Que es ver Cómo En Harakiri Te ven Dónde te quedó Trancado el cuchillo Pero bueno Con todo pa'l chino Van a hacer una policlínica Después pa' asiático Todo pa'l chino Todo chiquito Se vaya con así Todo pa'l chino Fijate En lo que haces El techo común Ahí metes entre pisos Igual Agarrá al japonés más alto Mi novio Con todo para el japonés Se le fue la moto Julio Palito Sushi Todo Todo con la cantina Todo sushi La rotillería La rotillería de ahí El pez globo Claro Pez globo Sushi app Porque no Claro Que le vendés Tarta de jamón Y que eso te mira El japonesito con cara triste Y lo peor Que no te das cuenta Que está triste Porque como tiene La carita de sospecha Siempre Siempre está con la misma emoción La cantina esa Lo que ahorra En cocina ¿Qué? Lo que ahorra en cocina Porque es todo crudo Todo crudo Frío Y ahí que Te agarran porquerías Por comer el pescado frío Y lo tenés que atender En la misma policlínica Y un círculo vicioso Se fue por la rama Me estaba explicando Lo de la policlínica ¿Por qué no se pueden Atender estos pacientes En cualquier sociedad? Porque tienen el Ahí está Tienen el cracocófono El cromatófago Tienen el cracocófono A ver, dígame Cracocófono Cracocófono Cró 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 Má To To Fo 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 Cracotófago El cracotófago Lo tiene en la policlínica En el barrio azul Ahí está Bien Lo que digo es Pueden ir a atenderse todo Y ir a hacerse el estudio Al lugar donde lo pongan No, lo que pasa es que A ellos ya les queda cómodos Sobre todo pensan En el Si se lo ponen Es la unión Claro Hasta la unión temblando Con el bastón Es un ridículo No, amigues Pero digo por una cuestión También de que eso Tiene que estar En la ficha médica De la sociedad Donde está ¿Lo qué? Claro Se hace esos estudios Y todo eso Tiene que estar En la sociedad Donde después Otras cosas No, pero bueno Pero no va a comprar Un cracocófono Para cada lugar No Tener un cracocófono Quizás sea el primero Que tenga En algunos lugares Usted se tiene que hacer El estudio en otro lugar No está dentro de la sociedad No, te van a mandar A la policlínica Te ven venir Te derivan Te derivan Y cuando te ven venir Ya se dan cuenta Te ven venir ¿Por qué? Y le dicen Y te ven Que sos de color Y ahí mismo te dicen No, si venís El cracocófono Está en la policlínica ya No, pero perdón Perdón, perdón Y después La persona de un descendiente Puede tener cualquier otra dolencia Igual que usted Y ir a un hospital Le preguntan ¿Qué venís? No, no, no le preguntan ¿Venís por los cromosomas o te duele la panza? No lo para El de proseguro en la puerta Le dice a qué viene Va a un médico El médico le hace la consulta Y si tiene O sospecha de esa dolencia Lo deriva a esa clínica Y tiene el cromatófono Para llegar al diagnóstico Dice Dice Bueno Yo no sé ni qué dijo Pero dice Enfatizaron que en la policlínica Barrio Sur No solo se atiende a la población afrodescendiente Muy bien Claro Entonces está No hay que Pero si yo se los dije No, ¿cuándo? Si yo Alguien me preguntó Me bombardean Y después no se escuchan entre ustedes Son bien del Frente Amplio Preguntan, preguntan y nos escuchan Les dije Puede ir cualquiera Está muy bien Por eso ¿Y cuál es la discusión? ¿Cuál es la discusión? Ah, bueno ¿Cuál es la discusión? Que la Gloria Rodríguez Sí Que llamó a Martínez al Parlamento A que vaya A que explique la policlínica Dice que se lo está Estigmatizando Se estigmatiza Ajá ¿Me entendés? Entonces lo que piden Más cromatófagos Y Ortuño No, y Ortuño Lo que dice Que no Y está Esas son las dos posturas ¿Y todo es lo que hizo? Uno dice que sí Otro dice que no No, no, no Porque Lo que dicen Goyenola se crea Un programa separado De la misma forma que existen Programas especiales Para adolescentes Para combatir El tabaquismo O la obesidad Yo qué sé Si se invisibiliza Y se niega Bueno, todas Unas cosas acá Que hay que ser Durdo Para entenderlo Bien Mígues Nos tenemos que ir Porque usted se fue Con que no le salía la palabra Solo le dijo Que la policía Está pidiendo colaboración Si usted quiere colaborar Se le fugó Un recluso Por la banderola Del hospital Maciel Y le piden Colaboración a la población Si tiene algo Para hacer ahora esta tarde Si no puede colaborar Igual, ¿no? César Santiago López Morán 21 años Qué increíble Qué ansioso Porque era cuestión de esperar Y lo liberaban Sin importar lo que haya hecho Lo liberaban en unos mesecitos Y las cárceles Están vacías Hoy le iban a dar el alta No, pero O sea, ya sabés Bajó la población carcelaria A la mitad Y vos decís Se ve que está todo tranquilo Si el pichaje campea Y bueno Bueno, la linda forma de opinar No, esto es descritivo Además creo que Está entre comillas Salió en el país De ayer o anteayer Se ve cosas que nadie más vio Suable Sí Bueno Este Con esto hay un bizcocho Yo Está cada día peor No, no, no Esto está Me voy Justicia infinita El destino es cosa seria No, no, no No, no, no No, no, no